Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de una emoción que puede resultar muy desagradable, que es el enojo. Como ya vimos, es una emoción funcional, saludable, que todos experimentamos y que muchas veces es precedida por pensamientos. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos enojamos? Porque es que muchas veces tenemos una discusión, una pelea fuerte y después de esa pelea decimos, uy, ¿por qué no dije esta cosa? ¿Por qué no dije esta otra? ¿Por qué no me recordé de esto? Porque en ese momento nuestro cerebro, lo que tiene activado y todo nuestro cuerpo son los sistemas de alarma. Nuestro sistema límbico activa un montón de estructuras que nos pone en modo defensa o en modo huida. Igual que muchos animales, que cuando están enojados se defienden o huyen. Es algo que compartimos con muchos primates, con muchos mamíferos. Entonces, nuestros sistemas racionales, nuestras áreas racionales del cerebro se desactivan por un momento. Entonces, ¿qué es importante? Entender que hay un cambio fisiológico a nivel de todo el cuerpo. El corazón empieza a bombear más sangre, que lleva a los músculos para poder defendernos, se altera el sistema digestivo, se alteran todos nuestros sistemas para ponernos en modo de defensa. ¿Qué tenemos que entender? Que no es malo sentirnos enojados, que hay muchas situaciones donde es necesario que nos enojemos para poder defendernos, pero que tenemos que reconocer cuándo esa situación es necesaria y cuándo no. Cuándo es mejor que nos apartemos de esa situación y logremos canalizar nuestro enojo de manera saludable. ¿Por qué? Porque muchas personas que no aprenden a diferenciar estas situaciones viven en un constante problema, tanto en su trabajo, como con su familia, como consigo mismos. Y esto viene a alterar toda su vida y todo su organismo. Estar en un estado constante de enojo nos lleva a un estrés crónico que produce muchísimas enfermedades, que se traducen en dolores musculares, en dolores de cabeza, en hipertensión arterial, en diabetes. ¿Por qué? Porque somos mente y cuerpo. Todo lo que le pasa a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo y todo lo que le pasa a nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Por eso es importante que encontremos maneras saludables de canalizar todas estas emociones desagradables como el enojo. ¿Cuáles pueden ser? Tomarnos un tiempo, respirar, pensar, tener alguna frase que nos ancle a pensamientos más racionales, tomarnos un tiempo que nos permita dar una adecuada respuesta a esa situación que estamos viviendo.